Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. Hoy hablaremos sobre algunas bacterias que son muy peligrosas para la salud del ser humano. Aunque no todas las bacterias son mortales, hay algunas bacterias peligrosas que pueden ser muy perjudiciales para el organismo y provocar diferentes daños si no se detectan y tratan a tiempo. La Organización Mundial de la Salud publicó un listado de bacterias peligrosas más dañinas para el ser humano. Entre ellas se encuentran aquellas que han cobrado el mayor número de víctimas. Conocer cuáles son estos microorganismos, la sintomatología que causan y también las complicaciones que pueden ocasionar, es importante para mantener la salud propia y del entorno. La mayoría de estas bacterias provocan enfermedades que de no tratarse ponen en riesgo la vida de los pacientes. La lista también señala la necesidad que existe de que los laboratorios médicos generen nuevos medicamentos antibióticos para enfrentar cada amenaza de forma eficaz. Antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Acinetobacter baumagni, una de las bacterias peligrosas y mortales. Este es quizás el microorganismo más resistente en la actualidad. Miles de personas mueren cada año por consecuencia de la infección por esta bacteria, la cual posee múltiples mecanismos de resistencia a los fármacos que se suministran para su tratamiento. Según las investigaciones, la bacteria tiene la capacidad de sintetizar una gran cantidad de enzimas que inhiben a los antibióticos. También ha generado cambios en las proteínas de su superficie y organelos para evitar la acción de los fármacos. Por si fuera poco, posee diferentes bombas de expulsión para eliminar los antibióticos que entren a su citoplasma. Todo comienza con una neumonía agresiva acompañada de una fuerte infección en el tracto urinario. Sin embargo, la bacteria también puede causar infecciones en heridas y abscesos en muchos órganos. La A. baumagni tiene un nivel de prioridad crítica y ya se ha instado a los laboratorios a enfocarse en descubrir mejores medicinas para combatirla. Enterococcus faecium Esta bacteria puede habitar en el intestino humano sin dañarlo, pero en ciertas condiciones puede transformarse en un agente perjudicial. Enterococcus faecium es el responsable de la meningitis neonatal, una infección que causa dolor de cabeza, rigidez de la nuca, fotofobia y fiebre. Por fortuna, se trata de un agente etiológico muy poco frecuente, ya que presenta entre el 0.3 y el 4% de todas las meningitis neonatales, según una publicación de la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Actualmente tiene un nivel de prioridad elevada más no primordial. El problema que representa es su resistencia a ciertos antibióticos. Esta bacteria es capaz de generar múltiples patologías como infecciones urinarias, bacteriemia, endocarditis, infecciones intraabdominales, pélvicas o de la piel. Estaphylococcus aureus Hay bacterias que pueden desencadenar un conjunto de infecciones y padecimientos en varios órganos del cuerpo humano. Este es el caso de la Estaphylococcus aureus, capaz de provocar problemas en la piel, sistema respiratorio y digestivo. Entre los cuadros provocados por este microorganismo destacan sepsis, celulitis, meningitis, neumonía, conjuntivitis, entre otras. Además, la gran mayoría de infecciones ocurridas en centros hospitalarios se le atribuye a la misma. De hecho, un estudio publicado en la revista Medicina Clínica determinó que hasta el 20% de las infecciones adquiridas en las unidades de cuidados intensivos involucran el Staphylococcus aureus. Si has llegado a este punto del video, déjanos en el comentario el emoji del girasol para saber que te está gustando. De igual manera, comparte este video con tus amigos y familiares para que conozcan más de esta información. Continuemos. Helicobacter pylori La helicobacter pylori es una bacteria que habita exclusivamente el estómago y por lo general, infecta la mucosa gástrica y genera inflamaciones. Adicionalmente, puede causar las siguientes enfermedades. Gastritis, linfomas, úlceras sépticas e irritación del colon. En algunos casos, las personas se infectan con helicobacter pylori sin desarrollar ningún tipo de síntoma a lo largo de la vida. Se transmite a través de la saliva, heces y placa dental. La helicobacter pylori es una de las bacterias peligrosas más dañinas para el ser humano debido a su capacidad para adaptarse a los medios hostiles. Además, de acuerdo con la revista colombiana de gastroenterología, la bacteria es resistente a múltiples antibióticos como la amoxicilina, el metronidazol, la claritromicina, la furazolidona, la levofloxacina y la tetrasilicina. Campylobacter Hablamos probablemente del mayor transmisor de intoxicaciones alimentarias y gastroenteritis a nivel mundial, según algunos estudios. Entre sus síntomas comunes encontramos fiebre, diarrea, vómitos, heces sanguinolentas y dolor abdominal. En algunos casos particulares, puede ocasionar artritis o síndrome de Goulain-Barré. Este es un agente bacteriano perfectamente combatible con antibióticos convencionales, pero también es cierto que es uno de los más comunes y peligrosos. Se puede transmitir por la ingesta de alimentos o agua contaminada y por contacto con animales portadores. Salmonella Otra de las bacterias peligrosas La salmonella es un género que incluye a muchas bacterias pertenecientes a la familia de la enterobacteriacea, las cuales producen la infección de la salmonella. Estas bacterias también son capaces de producir otras afecciones como fiebre tifoidea, bacteriemia e infecciones supurativas. El periodo de incubación va de una semana a casi un mes. Los síntomas van desde fiebre, vómito, diarrea hasta malestar estomacal. Una vez incubado, los síntomas podrían durar hasta dos meses, en el peor de los casos. La bacteria puede sobrevivir por varios periodos de tiempo en productos lácteos como la mantequilla y la leche, así como el chocolate. Desde los años 90, existen colonias de salmonella resistente hasta seis de los antibióticos más comunes en la actualidad, según investigaciones. Esta resistencia se atribuye al uso no controlado de antibióticos en animales portadores. De esta manera, cada día se hace más difícil combatir este tipo de infecciones. Chequéate periódicamente. Es recomendable que te realices un chequeo anual como mínimo para comprobar cómo está tu estado de salud y si hay algo que debas mejorar. Mantén siempre buenos hábitos de vida y en caso de presentar síntomas y molestias persistentes, consulta con tu médico en la brevedad posible. La detección y tratamiento temprano de cualquier enfermedad, incluyendo las ocasionadas por las bacterias peligrosas más dañinas para el ser humano, es vital. Por último, recuerda que debes evitar la automedicación, ya que ésta solo podría causar complicaciones. Si quieres tomar algún medicamento, lo mejor es que consultes con el médico de cabecera. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.